saludo mi nombre es yajaira y nuevamente te doy la bienvenida a este mi canal y tu canal en youtube y a mi página y tu página mi mundo de creaciones y algo más en facebook hoy te voy a mostrar cómo ajustar la presión del prensatela para esta máquina que es una single la heavy duty modelo 14 hd 854 quédate conmigo te voy a mostrar cómo ajustar la presión del prensatela de esta máquina en un vídeo anterior yo le expliqué a ustedes que esta es una single heavy duty que es una semi industrial es una overlock en un vídeo anterior también le mostré cómo enhebrar esta máquina si tienes dudas con el enhebrado de la máquina yo te sugiero que pases al vídeo que tengo aquí en mi canal y ahí puedes verificar bien el enhebrado de esta máquina verdad mira como les dije hoy vamos a estar hablando de la presión del prensatela esta máquina de fábrica la presión del prensatela que trae es para telas de la de tejido mediano mayormente lo que no yo siempre mayormente con su tejido liviano verla más o menos como el algodón que es un tejido liviano yo no le tengo que cambiar la presión del prensatela pero un ejemplo si usted desea coser una seda en la que es un tejido muy liviano pues entonces nosotros tenemos que ajustar la presión del prensatela y si nosotros vamos a coser una mezclilla que es un tejido grueso pues también necesitamos reajustar la presión del prensatela para nosotros poder ajustar la presión de nuestro prensatela vamos a utilizar o vamos a necesitar un destornillador yo voy a utilizar este verdad que es de mi otra máquina y lo voy a utilizar con esto con ella mira si nos vamos en la parte de arriba de nuestra máquina ve aquí hay un orificio por ese orificio es que nosotros vamos a regular la presión de nuestro prensatela porque aquí adentro hay un tornillo regulador vamos a buscar hay esto que me enfoque bien mira ahí cayó dentro del tornillo regulador recuerden para tejidos livianos nosotros tenemos que disminuir presión y para tejidos gruesos como la mezclilla pues le vamos a aumentar presión en contra de las manecillas del reloj nosotros vamos a el estornillador lo vamos a ir dándole la vuelta en contra de las manecillas del reloj hasta que el mismo pare verdad vamos a dar vuelta y va a llegar un momento que hace tope ya para no podemos dar la misma vuelta después vamos a coger nuestra telita que nosotros tenemos de muestra verdad dependiendo si vamos a usar un tejido grueso o un tejido liviano vamos a utilizar un pedacito de esa tela que esa es la que nosotros vamos a utilizar de muestra la como prueba vamos a probar con ella voy a ir aumentando presión aquí mientras voy a ir probando con mi tela de muestra voy a ir probando qué tensión es la que yo necesito qué presión es la que yo necesito del prensatela para ese tejido que yo tengo voy a ir moviéndolo aquí poco a poco y voy a ir probando hasta que yo llegue a la presión del prensatela que requiere ese tejido queremos volver otra vez a la posición original como estaba nuestra máquina de fábrica una vez iremos esto y esto esté a tope verdad que ya no demás nada pues le vamos a dar seis vueltas a favor de la manecilla del reloj y va a caerlo en la presión correcta como estaba nuestra máquina cuando vino que la compramos va a caer en la presión del prensatela que necesita nuestra máquina para tejido liviano recuerden como les dije para tejidos ligeros como la seda verdad que es un tejido fino pues nosotros le vamos a disminuir presión la mezclilla le vamos a aumentar presión a más finita le vamos a disminuir y a la más gruesa le vamos a aumentar como le expliqué vuelvo y le explico otra vez si la giramos este tornillo este destornillador lo vamos a ir girando a no en contra de las manecillas del reloj lo vamos a llevar hasta que ya no ella misma para y no va a dar más nada entonces vamos a ir regulando la presión de este prensatela verdad de acuerdo al tejido que estamos poniendo aquí ya sea un tejido liviano o sea un tejido grueso para llevarla a su estado original como ella vino de fábrica para tejido liviano le vamos a dar a favor de las manecillas del reloj le damos seis vueltas y nos queda en su estado original bueno chicas como siempre les digo yo espero haberme hecho entender gracias muchas gracias y muchas pero muchas bendiciones